Tras el quiebre de la mesa de diálogo entre la CTC y Codelco, los trabajadores decidieron retomar las movilizaciones. Mientras los representantes de los funcionarios contratistas acusaron a la minera de incumplir el protocolo de acuerdo, desde la cuprífera aseguran que no se ha presentado ninguna propuesta para mejorar el acuerdo vigente. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, José Robles. Señor Robles, muy buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo está usted? Lo primero es, ¿en qué está este diálogo que vemos se ha roto con la CTC? ¿En qué está el conflicto en general? Quisiera partir expresando que Codelco lamenta profundamente que se haya roto este diálogo. La verdad que hasta el día miércoles de la semana pasada la asociación de empresarios Agema había puesto sobre la mesa una propuesta interesante que incluía un plan de trabajo para abordar los beneficios sociales, los denominados beneficios nobles, que son salud, vivienda y educación, en términos de poder producir una mejora de estos, para que estos fueran implementados y empezaran a rendir ya sus nuevos valores a partir del año 2016. Adicionalmente, había todo un modelo de productividad que incorporaba un nuevo incentivo, un nuevo incentivo que se suma a los que ya están dentro de lo que es el acuerdo marco vigente. Y esto consiste en un incentivo que si se cumplen los indicadores de desempeño de los contratos por parte de las empresas contratistas, todo este incentivo está diseñado para que llegue a los trabajadores y se dedica al orden de un mejoramiento de un 60% del incentivo de meta productividad que hoy día ya tiene incorporado el actual acuerdo marco vigente. Entonces, lo que había este día viernes era, en cierta manera, una oportunidad para que la CTC pudiera expresar, pudiera manifestar sus opiniones respecto a esta propuesta que entregaron los empresarios. Recordemos que ahí Codelco hace un rol de facilitador en esta mesa de diálogo y se esperaba también que hubiese alguna contraropuesta. Extrañamente, la reunión no duró más de 10 minutos. Las personas que estaban allí representando a la CTC decidieron increpar a Codelco, aduciendo un eventual incumplimiento del protocolo que formó la mesa de diálogo. ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de esa acción? Primero que nada, no hay un incumplimiento por parte ni de las empresas contratistas, que son las que efectivamente tienen que llevar a cabo el compromiso que hay allí, que es el reintegro de los trabajadores, y tengo entendido que se habían presentado 27 casos en que no se había cumplido este acuerdo. Revisados los 27 casos, la verdad que 25 casos ya estaban resueltos y solo quedaban dos casos. Uno de ellos que era un trabajador que había tenido una discusión e intentos de agresión al empleador, y en otro caso un trabajador que erróneamente dice que no firmaba el reintegro porque estaba esperando el pago de su bono de término de negociación. Antecedente que nosotros hemos entregado reiteradamente antes del conflicto, durante el conflicto y ahora, que no hay ninguna posibilidad de pago de bonos de cierre de negociación. Toda vez que no es una negociación que nos incumbe ni a las empresas contratistas ni a nosotros estar en eso. Toda vez que las empresas contratistas pactan con sus sindicatos base de los trabajadores los bonos de cierre de negociación. Entonces, ellos usaron ese incumplimiento y lo que usted pregunta de fondo es por qué ocurre esto. Yo creo que aquí hay una necesaria no voluntad de querer llegar a las bases con la información correcta. Creo que no se ha entregado a las bases la información porque creemos que es una propuesta interesante, que si las bases fueran bien informadas probablemente habría muchos trabajadores que estarían dispuestos y estarían por esto. Hay una manipulación política. Yo creo que hay algunos elementos de eso. Yo podría decir que hay una agenda distinta a la que realmente favorece a los trabajadores porque esto que está ocurriendo de no continuar en la mesa de diálogo y no tomar esta propuesta de camino, este camino de la propuesta que se ha entregado por parte de las empresas contratistas, no es algo que favorezca a los trabajadores. A los trabajadores sería mucho más conveniente que se instalara el trabajo concreto sobre esta propuesta, que se buscara los perfeccionamientos de este en el tiempo que se ha propuesto allí y los trabajadores podrían optar a partir del año 2016 a contar con beneficios mucho mejores y también un incentivo de productividad que podría mejorar relevantemente su sueldo. Señor Roble, usted ha dicho que a CODELCO no le incumbe esta negociación, pero sin embargo lo afecta, por ejemplo, porque si hay una movilización, ¿la producción de cobre es la que se ve afectada? Evidentemente sí estamos involucrados porque son en nuestras instalaciones donde ocurren los servicios que prestan a estas empresas contratistas. Pero lo que yo intento decir es que no le corresponde a CODELCO hacer estas negociaciones más directas. CODELCO ha concurrido, y eso es bueno de indicar el contexto en que está este acuerdo marco vigente, a partir del año 2006-2007 a definir un acuerdo marco en conjunto con las empresas contratistas y los trabajadores en el cual siempre ha ejercido un rol de facilitador de estas conversaciones, porque en esos años sí efectivamente habían condiciones que eran distintas, habían condiciones bastante más precarias, y hoy día se han llegado a estándares bastante distintos, bastante razonables, tanto en las condiciones de seguridad, salud, ocupación, y sobre todo la habitabilidad en las instalaciones donde trabajan estas personas. Los estándares de seguridad, los equipos de protección personal, los procedimientos, no hay ninguna diferencia entre un trabajador propio y un trabajador contratista. Y el acuerdo marco vigente llegó un poco más allá, también definió, como hemos indicado, beneficios de seguro, de salud, de vivienda, de educación, y adicionalmente se han estado instalando mecanismos de pago, de incentivos, que dan las empresas contratistas, que en cierta manera siempre están asociados al desempeño que tiene esta empresa dentro de lo que son los servicios que prestan a CODELCO. Evidentemente que ahí sí estamos involucrados. Pero en concreto lo que tenemos hoy es un conflicto, un conflicto que afecta a CODELCO, que es una empresa que entrega mucho dinero al Estado, y desde ese punto de vista, si lo analizamos en el actual contexto del precio del cobre, se ve bastante grave. Claro, y usted, Iván, toca un punto que es muy relevante. Yo creo que se ha visto en las noticias, se ha visto en lo que ha estado ocurriendo con la situación económica del país, y específicamente en la minería, hemos tenido noticias bastante complejas, toda vez que a raíz del precio del cobre, muchas compañías han optado un camino distinto. Hemos habido noticias sin dar nombres de despidos de trabajadores, por lo menos dos o tres de ellas aquí, que operan en Chile. Estamos hablando de cantidades de 1.400 trabajadores, 1.000 trabajadores. O sea, la industria minera ha perdido muchos puestos de trabajo, ya deben ser por lo menos sobre los 5.000, 6.000 puestos de trabajo. Muy distante a eso, nosotros hemos estado privilegiando el hecho de generar espacios para mayor productividad, o sea, hacer más con los recursos que hoy día tenemos. Y estas personas no han reconocido ese esfuerzo, ¿ya? Y quisiera puntualizar otro elemento relevante, que no es solamente una organización que no ha querido entender, que es la CTC, porque hay otras organizaciones subasindicales que sí han optado por la vía institucional, por la vía del diálogo, y no se han movilizado, y tampoco han hecho ningún evento violento como lo ha hecho sí la CTC. Entonces, aquí podemos demostrar que hay trabajadores que sí están por la vía del diálogo, están por la vía de buscar mecanismos de mayor productividad, que generen gananciales, que permitan hacer una mayor distribución de estos recursos, y por sobre todo, conservar y cuidar los puestos de trabajo, que hoy día es un elemento muy relevante también. La CTC ha demostrado en movilizaciones anteriores que es capaz de paralizar o molestar, digamos, en la producción de cobre, en el funcionamiento normal de la empresa. Desde ese punto de vista, ¿qué va a hacer Codelco, que finalmente es la que se ve perjudicada? Codelco va a seguir insistiendo en la vía del diálogo, va a seguir insistiendo en la vía de que hay formas distintas a las movilizaciones, que nosotros hemos dicho también que no estamos en contra de las movilizaciones. Lo que sí no aceptamos ni estamos disponibles, es para que hayan actos de violencia, actos que ponen en riesgo la seguridad a los otros trabajadores, tanto propios como otras empresas contratistas, que intentan llegar a sus puestos de trabajo, y que son apedreados. Esto es una lucha de trabajadores contra otros trabajadores, que son los que finalmente exponen su salud y su vida al estar expuestos a piedrazos y a actos violentos como bajarlos de un bus, dejarlos puestos en la calle, o quemar camionetas, o incendiar buses. Entonces nosotros vamos a seguir privilegiando la vía del diálogo. Está una condición que los empresarios han puesto sobre la mesa, ahora también ellos han ido perdiendo en cierta manera disposición a este diálogo, los empresarios digo, porque en cierta manera ellos también están tomando un riesgo, están tomando un riesgo de días de paralización, que han afectado también los ingresos de estas compañías, y ellos han hecho esfuerzos relevantes dentro de este protocolo de acuerdo de mantener la mesa de diálogo, por reintegrar a trabajadores, pero si ellos no pueden acceder a sus puestos de trabajo, evidentemente eso no va a permitir que generen los recursos para poder financiar estos sueldos, estos salarios. Entonces vamos a insistir en este diálogo, pero si la CTC no acoge este camino, creemos que va a llegar a una condición en que en cierta manera ellos no van a tener salida, y probablemente mucha gente de ellos, que están hoy día también recogiendo esta información, se van a descolgar de estos movimientos. Porque yo también quiero indicar a la opinión pública que los trabajadores en general tienen una disposición distinta. Esta federación no está directamente en contacto con los trabajadores, son a través de las asociaciones de algunos sindicatos que intenta representar. Por lo tanto hay muchos trabajadores que hoy día yo he visto en las redes sociales que ya están manifestando su malestar con esta movilización, que no están de acuerdo con cómo se ha conducido, y es más, yo tengo información que se le ha comprometido pagos de bonos, que hoy día no están solo en la mesa, y me da la impresión que no han sido debidamente informados. Nosotros nunca hemos indicado una disposición a pagos de bonos de cierre, porque no corresponde, hemos indicado que eso constituiría una negociación colectiva paralela, toda vez que los bonos de cierre y todos los acuerdos salariales se discuten entre las empresas de los sindicatos base de las compañías y sus empleadores directamente, no en estas federaciones suprasindicales. Entonces yo creo que en la medida que los trabajadores de base vayan sabiendo, vayan conociendo que efectivamente no están estos bonos, evidentemente va a haber un mayor descuelgue. Evidentemente siempre hay minorías que se van a seguir plegando, pero esperemos que sean los menos posibles. ¿Ya está incorporado en eventuales planes de contingencia la empresa, por ejemplo, pérdidas de dinero por el tema de las movilizaciones o eventuales movilizaciones? En nuestro caso, como Coelco, hemos indicado de todas las formas posibles que lo que no vamos a hacer nosotros, lo que nos anima, es que no vamos a poner en riesgo a ningún trabajador. No vamos a poner en riesgo a ningún trabajador, ya sea propio o contratista. Y por lo tanto, lo único que vamos a cautelar es el resguardo del patrimonio de todos los chilenos, que es las instalaciones, los activos que hay en nuestras operaciones mineras, y en eso vamos a tomar todas las medidas que nos competen a nosotros como compañía. Ahora, nosotros no podemos desde la puerta nuestra hacia afuera resguardar el orden. Ahí le corresponde, ¿no es cierto?, a la fuerza pública asegurar, ¿no es cierto?, el normal acceso a nuestras instalaciones, circulación y la seguridad de las personas que andan en buses y que son apedreados y que son amedrentados. ¿Sigue siendo sustentable el sistema de subcontratación? Yo creo que la subcontratación es un elemento, o la denominada tercerización, que está presente y seguirá estando presente. Lo que hemos estado discutiendo al interior de la compañía, ¿no es cierto?, en qué niveles debe estar esto, porque nosotros reconocemos claramente que en donde sí está el giro principal de nuestro negocio, está cubierto por trabajadores propios. Y hemos incorporado en el tiempo una serie de funciones que son actividades de apoyo a la producción y servicios auxiliares que son con compañías tercerizadas, que en cierta manera la mayoría de ellas pertenecen a otra industria, como son el transporte, la alimentación, que no son necesariamente minería directamente, no son del negocio principal, del giro principal. Y ahí creemos que en todos estos mejoramientos que ha habido en el tiempo del acuerdo marco vigente, las normas de seguridad que hoy día se ha implementado en todas las fases del proceso de negocio, incluso en las actividades auxiliares, tenemos estándares y niveles de remuneración que son bastante adecuados. Creemos que hoy día no se puede hablar de una condición precaria de estos sueldos, creemos que hay mecanismos bastante interesantes donde trabajadores contratistas pueden acceder a buenos niveles de remuneración y beneficios que les permiten desarrollarse. Lo último, Codelco es propietario del 49% de la minera El Abra. En ese sentido, ¿tiene algo que decir por las desvinculaciones de 650 trabajadores de esta minera? A Codelco no le corresponde pronunciarse, toda vez que, si bien es cierto, tiene un porcentaje importante de esa compañía, no es la que la controla. Las decisiones que toma el controlador, que es Frippel McMoran, son absolutamente de su responsabilidad. Evidentemente, nosotros estamos informados porque tenemos personas que participan en el directorio de esta compañía, pero evidentemente no podemos acceder a cambiar esas decisiones si son ya de la controladora. Por lo tanto, no nos compete a nosotros pronunciarnos en eso. Evidentemente, lamentamos, lamentamos que se produzca esta situación, pero también, por otro lado, entendemos que hay una decisión de negocio de replantearse, el caso de El Abra, que está en una condición bastante terminal de sus recursos mineros, y por lo tanto, lo que vayan a hacer ellos tienen que replantearse en un esquema de precios actuales y en una visión que ellos tendrán de mediano a largo plazo. Que es lo mismo que nosotros estamos haciendo en Salvador. En Salvador también estamos pensando en replantear a la división Salvador para lanzarla en un nuevo esquema y probablemente eso signifique una serie de cambios, tanto internos como externos, de esta operación minera de El Salvador. Señor Robles, muchísimas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, Iván. Que estén muy bien.